¡Listos! Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más o el pasatiempo que todo te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, perdé valor, estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás, y si quieres algo de más Que sea cambio y si no quieres verte A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se caerá A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué, de despertar en ti De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué, de despertar en ti, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de despertar en ti, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama A ver todos A cambio de qué, a cambio de nada Fuego Juvenal Gracias Buenas noches El tiempo se nos ha votado Ok Dios me diga Diablos Nos vemos la próxima vez